La NFL se quedó sin campeón defensor tras los juegos de comodín de este fin de semana Y aún se viene lo mejor con la ronda divisional ya definida Ocho equipos buscan dos lugares al Super Domingo Aquí comienza Kick-Off El sábado Texas vino de atrás para derrotar 22-19 a los Bills Faybrain de Houston anotó el gol de campo ganador de 28 yardas en tiempo extra Por su parte los Patriots no pudieron seguir en su búsqueda del bicampeonato Topándose con unos agresivos Titan que los superaron 20-13 en Foxborough Esta es la primera derrota de New England en playoffs en casa desde 2012 en el campeonato de la conferencia americana El domingo los Vikings confirmaron el buen momento que viven dejando fuera a Saints tras victoria de 26-20 Primer triunfo en tiempo extra de playoff para Minnesota en la historia de la franquicia Y por último los Seahawks derrotaron 17-9 a los Seagulls tras instalarse en la siguiente ronda Metcalf consiguió 160 yardas por aire Récord de Seattle para un novato en post temporada Los enfrentamientos de la ronda divisional quedan Texas contra Chiefs, Titans contra Ravens, Seahawks contra Packers y Vikings contra 49ers en uno de los duelos más destacados Son varios los entrenadores que han perdido su trabajo tras el fin de la temporada regular John Dorsey de Browns, Pat Shurmur de Giants y el presidente de Redskins Bruce Allen El más esperado de todos Jason Garrett ha dejado de ser entrenador de los Cowboys En 2016 elegido como coach del año ya no regresará para 2020 A la espera de que pudieran surgir más avisos sobre despidos en próximas fechas Este fin de semana comienza a definirse el rumbo al Super Bowl Quedan solo 8 equipos buscando ocupar el trono que ha quedado vacante esta semana Tenemos una cita el próximo martes para tenerlo más destacado en el NFL Como siempre su servidor Jorge Carrera les desea que tengan una excelente semana